Seguimos al día en LaRaya.com y este lunes Orlando Arsia la mandó para la calle en el juego de Milwaukee sobre Minnesota, volteó el resultado al venezolano. Mientras que Sandy León también se ilusiona el triunfo de Boston sobre Cleveland con un estacazo de tres rayitas. Y en Brasil no todo ha sido color de rosa para la vino tinto, Ada Alberto Peñarante y Ronald Hernández se lesionaron y se encuentran día a día. Y el tema de Valverde sigue siendo noticia, aunque el Barcelona se mantiene en silencio, medios españoles apuntan que el actual seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, sería el sustituto para la próxima temporada del entrenador. Finalmente el entrenador de Golden State confirmó que Kevin Durant no va a estar disponible para el juego de este jueves el primero de la gran final. Sin embargo, ¿quién sí podría estar recuperado para ese 10 de Marcus Cousin? Recuerden ingresar a nuestra página web enlaraya.com y en nuestras redes sociales arroba enlarayaweb para verdaderos fanáticos.